¡Oh! ¡Se viene! Aquí sí que no voy a leer una puta mierda, lo siento. Ahora os leo al final. Seis millones de copias ha vendido. Una de ellas me la compré yo, eh. Mira, mira. Me lo pillé de lanzamiento, cabrones. Ahí detrás lo tengo, la Steelbook. A ver, esto va a ser el DLC. Ya me ha spoileado antes aquí el bocachancla. 16 años después de que él nos dejara, de que él la dejara a Rose. Ethan. Verás como el que se acerca al coche es Ethan. Si es que hay vídeos hechos a posta acercando a la cámara para ver si es él. Y sí que es él. Claro que Rose creo que tiene como poderes o alguna movida, eh. Ojo. Ojo a Rose, que tiene poderes. ¡Oh! La vamos a manejar a ella. La manejamos a ella. A ver qué tal se lo montan. Vete mientras puedas. No creo que sea gratis, Dante. Ya te adelanto eso. Te pareces a mí. No todos los DLCs del 7 son gratis, eh. Ahora tenemos un nuevo pequeño rabbit. ¡What the fuck?! Las sombras de Rose. Nuevo contenido llega a los mercenarios. Chris Redfield. Anda. ¿Qué me parece? A ver... Resident Evil Goal Edition Qué hijos de puta Ahora me van a sacar la Gol Es para meterles así Ah, y el Reverse Pero no sé si lo jugaré Igual lo probamos un día, ¿eh? Igual lo probamos ¡Ya está! ¡Mira, mira, mira que... Lo siento por hacerte esperar Estamos felices de revelar el DLC para Resident Evil Village Que prometimos el año pasado Creemos que esta nueva experiencia valdrá la espera Este DLC incluye tres características principales La tercera persona O sea que lo rejugaré en tercera persona Muchas personas pidieron esto y pudimos agregarlo al juego Ahora podrás ver a Ethan Como lucha desesperadamente por la supervivencia Los jugadores que hayan experimentado el viaje de Ethan Pueden disfrutar la nueva perspectiva de animaciones Pues oye, chapó, ¿eh? En un arcade-style action game En el que el foco se ha puesto en el sentimiento exhilarante De defiar a las hordas de enemigos Nuevas estaciones se incluyen De enemigos, incluyendo las etapas Personajes jugables De claro, Lady Dimitrescu estará ahí también Nos hemos realmente fuelido este modo Adiós de mirar a tus enemigos De más de 9 metros De encima Como Lady Dimitrescu Slashe a sus enemigos al lado Qué guapo, ¿eh? Manejarla, tío Sí, esto es lo más... La chicha Más chicha Lo otro es como un aperitivo Pero la verdadera chicha Es el DLC de Rose Ahora os leo, ¿eh? Chicos Como Evelyn Algo similar ¿Por qué Evelyn se podía transformar también? Tercera persona completamente ¡Halo! ¿Y cuándo sale esto, loco? ¿Cuándo sale esto? Hoy lo van a sacar físico, tío El Goal Edition Sale en tres meses ¡Oh! Espera, a ver Es que todavía no ha acabado, ¿eh? En tres mesecitos Y el Reverse Tiene que estar entretenido Este modo multijugador, ¿eh? Tiene que estar entretenido Pero... Yo es que me da pereza Los modos multijugador Además, en consola Que es donde los juego yo Tienes que tener el Goal, tío Estamos para hacer la historia principal de Village Disponible en Mac Me parece estupendo Para que llegue a más personas Pero a mí, en mi caso Me interesa cero La verdad Ah, en las VR2 VR2 Esto ya lo sabía Del State of Play Esto lo sabía ya De hecho, el remake del 4 Se supone que va a llegar Lo que es el juego base Y aparte un modo Por si lo quieres jugar con VR2 ¿Ya está? Vale, quieto Que voy a contestar a la gente ¡Oh, Dios mío! Quiero jugarlo ya Quiero jugarlo ya, tío De hecho Dejé el modo mercenario sin hacérmelo Porque tienes que Hacerte la buena puntuación Para desbloquear logros Y armas especiales Ahora que se ha anunciado esta movida Tío, manejará a Heisenberg Pero qué cojones Que vamos a manejar a Heisenberg En el modo mercenarios Tiene que estar guapo Y a la Dreamy 3 ¡Cuke! Que le ves desde arriba A toda la coronilla A los enemigos Y lo de la tercera persona Interesante Porque Los remakes del 2 y del 3 Llegaron en tercera persona Obviamente Que tenían que hacerlo así Pero ya sabéis Que luego el 7 En primera persona El 8 también Se siguió incluyendo Y me parece un acierto Que le metan la tercera persona Porque siempre empatizas más Con el personaje ¿Ves? Le ves como sufre Los golpes Los maltratos Todo Siempre le vas a coger más ¿Sabes? Más cariño Y yo sin jugarlo aún Lo tengo en la caja Edición especial Pues a qué esperas, Marcos A qué esperas Juegazo, eh Juegazo No a la altura de El 2 El 3 El 1 En fin Etcétera Pero juegazo Me gustó mucho Village, eh Qué desgraciado Y aquí esperas A terminar con los Soul Pasarme el 2 y 3 Remake Y el 7 Ah, vale Entendible Entendible entonces Entendible Perdón, que no te he leído antes Merezco la muerte Por no haber pasado El 7 y el 8 Lo sé No, hombre No Tú te has pasado Todos los Resident Pues no te hayas pasado Esos tampoco Es que merezcan la muerte Pero Si quieres ir continuando Entendiendo bien la historia Y todo Tienes que jugarlos Cabrón Espero que sea gratis Como los DLCs del 7 No, Dante Quítatelo de la cabeza De hecho El 7 Solamente tiene un DLC gratis Yo no sé dónde te has sacado Que son de pago Los DLCs del 7 El único que tiene gratis Es el de Nota Hero El de Chris Los demás son de pago Todos Si te compras la Gol Estás pagando la Gol Que ya te incluye el juego Más todos sus DLCs Pintaza La polla Chaval Hostia La pechotes La pechotes Tío Que la vamos a manejar Tengo ganas de probar eso Rejugada ya Lo necesito probar Pues jugarlo en tercera persona En la dificultad Al máximo deben ser unos jajas Depende Si tiene un apuntado bueno Como el Rimmick del 2 y del 3 Porque esos juegos El control era bueno La verdad Pues entonces La cosa será diferente Eso habrá que verlo Eso habrá que verlo El Reverse lo tengo Y yo también lo tengo Lo que pasa es que todavía No está liberado ¿Sabes? Las mías En VR tiene que ser la leche Tiene que estar bien Sí Tiene que estar bien Además por las físicas Que tiene este juego Puedes coger dos armas A la vez O sea como si quieres Llevar la pistola en un lado Y la escopeta en el otro ¿Sabes? ¿Qué pintón tiene ese DLC Tío? Con nuevos enemigos El mercader ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha chutado algo? ¿Ahora es malo? Bueno No saquemos conjeturas Que igual luego Los vídeos Los vídeos engañan ¿Sabes? No lo sé Habrá que Habrá que verlo Lo voy a jugar En cuanto salga Seguramente lo traiga por aquí A ver a qué precio sale Es posible Que lo de la tercera Bueno posible no Yo creo que sería obligatorio Que la tercera persona Que le van a meter al juego Eso sea Una actualización gratuita Eso me parecería Muy fuerte Que sea de pago Yo eso lo dejaría Como opcional Una actualización Pum Te la bajas ¿Cómo lo quieres jugar? ¿En primera o en tercera? En tercera Vale Eso no lo cobraría El modo mercenarios Hombre Capcom suelen tener Muy en cuenta A los fans A los clientes Digamos Y hacen muchas cosas Tío Que añaden Y que dices Ole Chapo por ellos ¿Sabes? Y es posible Que el modo Vamos Los tres nuevos personajes Para los mercenarios Sea gratis Es posible No lo sé Y lo del DLC Pues no sé Lo que costará Pero Yo creo que un precio ajustado Serían como mucho Entre 10 y 15 euros Como mucho Si lo venden más caro Cuidado Cuidado Lo dicho Pintaza Que flipas el DLC Y seguramente El día uno Se va a venir Aquí En directo En tu canal de Twitch De confianza Probaremos los mercenarios Probaremos Especialmente A Heisenberg Y a Lady Dimitrescu Y el modo En tercera persona Seguramente me rejuegue El juego otra vez Y me lo pase entero En tercera persona Si señor Lo dicho Eso El DLC Se va a venir Cuanto salga En cuanto salga Ah Esto ya sé lo que es Obvio El único canal de confianza Que existe acá Mira 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 Eso es un buen seguidor Hola Mr. Caterpie Muchas gracias señor Me llega el cocorito Me llega la patatona A ver si se ve algo nuevo O algo diferente Pero vamos Que voy a vermelo otra vez Si es que me da igual Vérmelo Es que me da igual Vérmelo tío El 4 no Yes Remake No te lo has visto El vídeo Esto se ve Detrás de ti Imbécil Soy cerdo Si te lo has visto Ah Sin una pinta Creo que va a ser lo mismo Lo que pasa que claro Es Capcom Tienen que enseñar el vídeo Aunque ya se haya mostrado En el este top play Si es un show Que hice Capcom Y no muestran El vídeo De su remake Tienen que hacerlo Es que tienen que hacerlo Otro que le tengo Unas ganas Tío Pero para este Si que queda un añito Aunque bueno Como vamos a tener El DLC del 8 Y tal Pasable Superable Lo malo que me necesito La equipo nueva Este no No me funciona En mi one Mira Luis Tío Joder Es que como se ve Chaval Mira Ambientación Y todo Esto va a dar un cague Mira que a mí El original No me dio miedo Nunca me ha dado miedo Resident Evil 4 Nunca Nunca El único momento De Resident Evil 4 Que se puede decir Que me ha dado un poco De miedo Es Los regeneradores Es que esos bichos Dan miedo Tío Oh Mira otra perspectiva Oh esto es nuevo Esto si Esto es diferente A ver A ver A ver Oh Mira el pueblo Tío Que me pongo Coliente Como perlilla Ya está ¿No? Además lo están haciendo Los mismos que hicieron El remake Del 2 Mal producto No creo que salga Resident Evil 4 Based on the original 2005 release Similar to other titles In the series We are carefully Preserving What makes The original title special While updating With modern Flourishes For everyone To enjoy When it launches In 2023 Today We'll reintroduce A bit of the game Story ¿Si? Oh Resident Evil 4 Seis años después Ah Si esto lo sabíamos Anda You might notice Leon is much more mature And fearless Due to his past experiences The Ganado The main enemies Of this game Wait for him Oh Madre Oh Oh Mira eso da miedo Es que eso da Eso solo verlo Da miedo Tío Ah más Si si Venga Si todo Oh Esto es gameplay Su pistola tío Estoy caliente como perlilla We are aiming To create a Resident Evil 4 That everyone can enjoy So please look forward to it No Si ansias ya tengo Gracias No no A ti A ti Insisto Insisto Y se acabo Espérate que va a decir algo más de Resident Esa Ashley Si está muy respetable Boludo Si Tiene buena pinta La verdad Mola la cara que le han puesto Parece más ¿Cómo sería la palabra? Inocentona Un poco más niña Digamos Tiene que estar bien A ver Yo Va para el PC Para jugarlo con RTX Va a tocar a poquinar Hermano Si si va a tocar Va a tocar Tu al PC Tu al PC Yo no Yo en consola Hombre Los regeneradores Ojo A ver como se ven aquí Si ya daban miedo en el original Podemos seguir mirándole debajo a la falda Ashley XD No porque tiene un pantalón Aquí lleva pantalón Aquí olvídate de falda Aquí no A no ser que luego haya un traje alternativo Que desbloquees Haciendo vainas Lo dudo A ver A ver si consigue hacer sudar a la Play 5 No lo sé No lo sé Verse se va a ver que te cagas de bonito Ya lo habéis visto Pero no sé Van a sacar muchas cosas en Play 5 también Y el de Calisto Protocol Ojo Que ese se viene en diciembre de este año Y ese sí es compatible para One O sea que Cuidado Avisaos estáis No digo nada En diciembre se viene Un sucesor espiritual de Death Space Eso tiene una pinta Elige solo uno Resident Evil 1 Remake O Resident Evil 4 Solo uno el Remake Pero que pregunta es esa Adante Resident Evil 1 Para mi es de los mejores De hecho de mis favoritos serían el 2 El 1 Y entre el 3 y el Code Verónica Es que El 3 tiene a Nemesis Sigue teniendo a Jill Pero oficialmente Resident Evil 3 Iba a ser el Code Verónica Lo que pasa que bueno Tenían como un contrato con Con Playstation 1 En el que tenían que sacar Tres entregas numeradas Pero mi favorito Es el 2 Y el Remake Por supuesto El 1 Tengo muchas ganas Tío ¿Qué les pareció La información más reciente Sobre Resident Evil Village Y Resident Evil 4? Así mira Están en desarrollo Lo sé Para aquellos que no pueden esperar El lanzamiento Mira los siguientes vídeos Ya Resident Evil No creo que salga nada Lo dudo O igual nos sorprenden Vamos a ver Ah pues sí ¿Y esto qué significa? Ah ya sé lo que es esto Van a hacer una actualización Para Que si lo tienes En la generación One En Play 4 y demás Con una actualización Puedes tenerlos en Play 5 Actualizados gráficamente Y demás En cuanto a FPS Rendimiento Y todas las polladas Bueno Curioso Y además que va a ser gratis O sea que Siempre es chapó Pero vamos Yo ya me los pasé En las consolas Que tal Se me acaban de actualizar ahora Pero ¿Tienes la serie? ¿Son la Play 5? Se te actualizan Sí Es para verlos Como corresponden Las siguientes consolas Digamos Que no está mal Oye Es un contenido Que te dan ahí Porque sí Vuelven a la Nueva generación ¿Ves? Play 5 Y Series X y S No está mal Yo tengo que ser sincero Cuando se veían Filtraciones Noticias Y movidas Sobre estos Resident Y enfocaban al 3 Porque hay muchas veces Que enfocaban al 3 Yo Tenía una corazonada Tenía como El deseo interno En mi corazón De que le metieran Algo más A Resident Evil 3 Siempre se me quedó Como descafeinado Como que le falta Algo Tío Resident Evil 3 Se hizo demasiado rápido Demasiado a prisas Y no es mal juego No me parece mal juego Pero Es que no hay punto Comparación con el remake Del 2 No hay punto De comparación La torre del reloj El gusano Algo Tío Que le hubieran Estirado un poco más El juego Como tal Eso hubiese sido La pollísima Se acabó No hombre Gracias a ti Coño Gracias a ti Colega A ver Es que es Centrado en Capcom Solo Juegos de Capcom Y demasiado Solamente Por lo de Resident Evil Village Y el 4 Nuestro